Hoy es martes de Carlos Pena, director de T-Research. Hoy el tema que trae es cifras de la pandemia. En el contexto global, hoy México es el octavo país con más contagios. Estamos abajo de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia y Sudáfrica. Después está México. Seguimos en el top 10 de contagios a nivel mundial. En las muertes también seguimos en cuarto lugar, solo abajo de Estados Unidos, Brasil e India. Con más número de muertes en el mundo. Y es importante aclararlo, es en el mundo. México lleva registradas oficialmente más de 67.000 muertes, 67.381 muertes. Y la lámina que quiero comentar es muertes por millón. México está en el número 12 en muertes por millón. Se están muriendo 530 personas por cada millón de habitantes en México. Un dato importante, seguimos siendo el último lugar en número de pruebas aplicadas en América. Sólo estamos aplicando mil por cada 100.000 habitantes, Joaquín. En una referencia muy fácil. Cuando Estados Unidos practica 26 pruebas, nosotros practicamos una. Así de fácil es la comparación. Tal vez por ahí pueda venir una explicación de por qué ya no hay tanto contagio. A lo mejor porque no lo estamos detectando. Sí los hay, pero no los estamos contabilizando. Y finalmente una última lámina es el promedio de muertes por hora en México. Estamos registrando en la última semana, Joaquín, 353 muertes diarias. Aproximadamente es una cada cuatro minutos. Es un dato que podría espantar. Y ya cuando me voy por entidades, veo que en la ciudad de México y en el estado de México, en promedio, está muriendo una persona cada 30 minutos. En Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila, muere una persona cada hora. ¿Dónde es donde está muriendo menos? En este momento, comparando a la última semana, en Chiapas, está muriendo una persona cada día, cada 24 horas. Pero si vemos el ritmo de muertes, ya estamos en, por lo menos en dos entidades, en menos de una hora, cada 30 minutos, está falleciendo una persona, Joaquín. Estás muy bien, Carlos Pena, director de TRC. Revision. Revision. Surge. Como. Como. Se. Vejo. Gracias.